Campechanos al grito de la cultura, mi nombre es César Novello Esto es Descubre Campeche 9, ya vieron el Cell Camp 1 Si no lo han visto, aquí les dejo el link o también en la descripción Ya ok, ahí les va el intro Descubre Campeche Como primer evento tenemos dos obras chapanecas Las cuales fueron Esperando a Godot y Vaivén Después tenemos un espectáculo maravilloso de danza aérea A cargo de la compañía Vandalup Y por último tenemos un bailable de la escuela de danza Donaji Ya están aquí a mi lado los tres eventos de esta semana Lo único que ustedes tienen que hacer es darle click al de su preferencia Ya El primer evento se realizó en el Teatro Ignacio García Tellez O más conocido como el Teatro del Seguro Social Y se trató de las obras chapanecas, Esperando a Godot y Vaivén Excelentes obras, te quedas pegado a tu asiento esperando a ver qué pasa Un género muy dramático pero muy entretenido Mejor, ¿para qué les platico? ¡Vamos a verlo! Amigos de Descubre Campeche Estamos a las afueras del Teatro Ignacio García Tellez Porque está a punto de comenzar las dos obras chapanecas Vaivén y Esperando a Godot Vamos a ver qué tal están estas obras No ha cambiado mucho No ha cambiado mucho Ay, pocaso En el sed ¡En el sedio! ¡Gracias! 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 Me alegra volver a verte. Creí que te había sido para siempre. Yo también. ¿Cómo podemos hacer para celebrar este encuentro? ¡Levántate! Deja que te abrace. Es un nabo. ¿Perdón? ¿Por aquí? ¡Aquí tengo una! ¡Qué hija! ¡Devuéleme Nabo! ¡Hazla durar! ¡No hay más! ¡Eso... Eso es un decir ¿Qué? ¿Nos vamos? Vamos Hubo un evento muy entretenido, muy espectacular en el atrio de la Catedral de Campeche Esta que está de aquí atrás mío En donde la danza aérea de la compañía Vandalup nos deleitó con grandes actuaciones Increíble lo que presenció el público campechano esa noche Mejor véanlo para que entiendan de lo que hablo Amigos de Square Campeche estamos en el parque principal Porque hay un evento aquí enfrente de nosotros que se llama Vandalup Que es sobre danza aérea Estamos tratando de conseguir un ángulo pero no podemos Así que acompáñenos a ver si podemos captar un poco de este evento Estoy muy emocionada, me toca Discord La calle Acerca Acerca ¡Vamos! Música Ah, por Dios Oye, el grabar en un ángulo así está medio canizo Estamos en qué calle La calle 12 Para ir al evento Vandalu Vamos a ver Música 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 Por último tenemos a la compañía de danza Don Aji En el Teatro Juan de la Cabada Estos números tenían como propósito combinar la danza folclórica con la danza clásica, o sea el ballet Y mi reacción fue así más o menos Chequenlo para que vean de lo que hablo Gente de Escuro Capecha estamos en el Teatro Juan de la Cabada para reportarles este evento Que es nada más y nada menos que un bailable de la escuela Don Aji No estoy muy seguro de qué esperar de este bailable Pero pues vamos a checarlo Música 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 Fin de los eventos de esta semana Recuerden suscribirse, darle manita arriba, favoritos Rolarlo con sus cuates Para que sean el más popular de su escuela Y dejar aquí abajito en los comentarios Qué evento les gustó más Visiten Descubre Campeche Vlog Ya saben que ahí se harán las reseñas escritas de cada evento Apenas salgamos de este Campechanos de la cultura, mi nombre es César Novelo Les invito de nueva manera a ver el Cell Camp número 1 Esto es un mini proyecto Aparte de Hat and Glass Studios En donde grabaremos una cosa más personal Y más apegada a nuestro equipo Aquí les dejo mi Twitter para que me sigan igual Nos seguimos viendo la próxima semana Adiós Música 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 Vamos en dirección a grabar Algo No les puedo decir que Música 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 ¿Por qué te saliste? Me salí porque Este Hubieron Porque me fui a vivir un tiempo a Estados Unidos Y este Y pues Pues ya estoy aquí En Campeche paseando Un rato Y pues La próxima semana me regreso Allá A Las Vegas Y Música